¿Cómo encontramos la posibilidad de controlar eso que se nos puede ir de las manos? Con diálogo constante, no hay otra manera, pero no hay otra manera, y además estamos muy faltos de ese tipo de instrumento. Hay sitios en donde sí están, yo por ejemplo siempre pongo el ejemplo de la Royal Society Británica, yo diría que siglo XVI probablemente, o finales del XVII, se crea un instrumento para que esa sociedad ponga junto todo eso y empiece a discutir, y ha sido una idea magnífica, y en muchas sociedades estamos faltos de eso, y hay que crear ese tipo de instrumento, yo no sé cómo se hace. Pero te recuerdo que la Royal Society, uno de los socios fundadores, el abuelo de Huxley, o el Galton también eran miembros, y eran racistas pero redomados, es decir, ¿no basta solamente una institución? No, no basta, pero es necesaria, al menos me parece a mí, o toma otra, toma la Academia de Ciencias Americana, en el que básicamente se esté haciendo lo mismo, es el sitio, y no lo tenemos, en muchas sociedades no lo tenemos, y así nos va, porque son como discursos a distintos niveles que no se encuentran nunca, son rectas paralelas, cuando nos tenemos que cruzar, nos tenemos que encontrar en un punto, vamos, sin ninguna duda, me parece a mí. Yo no sé si a lo mejor salís un poco del tema, pero es que ahora que estabais hablando, me ha venido a la mente una anécdota, cuando recientemente he estado en Alemania, acompañando al programa Becas Europa, y ahí uno de los profesores de la Universidad de Heidelberg, uno de los chicos le lanzó una pregunta sobre, precisamente, la cuestión de los límites morales de la investigación que este señor hacía, este señor era químico inorgánico, y bueno, en realidad, en su charla hablaba de generalidades, pero uno de los alumnos, uno de los becarios, le hizo esta pregunta, y me pareció muy curioso, fijaros, porque ese señor, que como os digo, es químico inorgánico, él dijo, no, 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 por supuesto, yo tendré que hablar con profesionales de otras áreas, empezando por la teología, la filosofía, y me llamó mucho la atención, que este señor, siendo científico experimental, la primera, digamos, ciencia especulativa a la que hiciera referencia, era la teología, y lo que quiero decir es que me parece que es verdad que en este país nuestro, para empezar, probablemente exista un déficit de cultura científica en general, yo siempre me he preguntado de dónde viene la desafección por la ciencia en España, pero también, quizás, un déficit de cariño y de atención hacia las ciencias especulativas, y por ejemplo, en un país como Alemania, no se entiende una universidad que carezca de una facultad de teología, mientras que aquí en España, pues, es que nos parece como algo accesorio, ridículo, innecesario, etcétera, y también, en general, no solo en el mundo germánico, sino en el mundo anglosajón, hay quizás una mayor valoración de las ciencias humanas, y están más presentes precisamente a través de instituciones como las que habéis mencionado, la Royal Society, la Academia de las Ciencias, la Academia Nacional de las Ciencias en Estados Unidos, pero es cierto que, al final, bueno, pues, oye, cada hombre es libre de tener una forma de pensamiento y una institución per se no asegura, pero también es verdad que, por otro lado, es necesaria y tiene que estar ahí, y quizás, en un país como el nuestro, pues, haya verdaderamente un déficit de este tipo de instituciones, y estaba pensando, a lo mejor esto es muy grandilocuente, pero que iniciativas como estas conversaciones interciencias pueden aportar su pequeño granito de arena, ya formando desde la base a nuestros alumnos para que sean conscientes de esta necesidad. Si me permiten, me gustaría abundar en algo que, bueno, no lo ha tocado de pasada, ha insistido en ello, Ángel, y que a mí me parece súper importante, que es la cosa del, no sé muy bien cómo lo has dicho, como el sesgo sociológico, que hay en el acto de la investigación experimental. Mire, eso es cierto, y además, desde mi punto de vista, claro, desde mi punto de vista es muy peligroso, y me voy a explicar por qué. No tanto me da la impresión en el sentido que lo has dicho tú, sino en el sentido del viejo debate entre ciencia básica y ciencia aplicada. Es decir, es tan frecuente que después de que haya un descubrimiento o alguien te pregunta tú en qué trabajas y tal, la siguiente pregunta siempre es ¿y eso para qué vale? Y a mí eso realmente es una cosa que, con los años he aprendido a controlar mi ira, pero realmente me pone de los nervios. Y es verdad, esa presión la sentimos todo el tiempo. Seguramente no lo estabas diciendo desde el punto de vista que yo te estoy diciendo ahora, pero esa es una realidad. Es decir, ¿para qué vale? Pues mira, vale, quizá para algo, el ejemplo de Faraday es el clásico, cuando le contestó al ministro de Acción de Británico, que le, británico entonces era inglés, porque no sé si el concepto de británico ya existía, le dijo, oiga, esto de la electricidad, ¿para qué vale? Y le contestó aquella frase famosa, mire usted, no sé para qué vale, pero estoy seguro que dentro de 20 años usted estará cobrando impuestos por ello. Es un ejemplo muy claro. Entonces, ahí sí que, al menos desde ese punto de vista, te doy completamente la razón. Tenemos una presión enorme, enorme, para la aplicación. Y eso es peligroso, porque casi siempre las aplicaciones vienen de las preguntas. Entonces, ahí sí que me preocupa. ¿Dónde está el límite entre la ciencia básica y la ciencia aplicada? Yo no lo sé. No lo sé. No soy capaz de darle una respuesta a esa pregunta. Y esa presión social sí que la sentimos. Aunque seguramente no era por ahí por donde iba tu comentario. Yo pensaba en los dos aspectos de la presión social. La positiva, el control ético de aquello que hacemos, y la negativa, cómo determinadas líneas de investigación se financian y otras no. Claro. Bueno, eso sí tiene más relación con lo que acabo de decir yo ahora. Gracias por ver el video.